Yo voy a empezar por situar un poquito a Canarias. Quienes me oyen muchas veces están cansados de oírlo, pero es que a día de hoy hay gente que sigue pensando que estamos debajo de Baleares en un cuadrito, que se dibuja en el mapa, y que ahí debajo de Baleares estalló un volcán y hay muchísimo peligro para Andalucía, Baleares, Alicante, etc. Pues no, compañeros, compañeras, las Islas Canarias es un archipiélago que está a apenas 98 kilómetros de la costa africana. Somos un archipiélago africano colonizado en el siglo XV por la corona de Castilla, en un proceso bastante sangriento y que hemos sido tubos de ensayo para la posterior colonización de los pueblos de América Latina. Somos un archipiélago de ocho islas habitadas de 7.500 kilómetros cuadrados, 2.300.000 personas vivimos habitualmente en las Islas Canarias y recibimos en ese territorio y con esa población entre 15 y 16 millones de turistas anualmente, por supuesto, hasta 2020. En 2020, esa situación va a variar por la crisis pandémica que recorre el mundo y que evidentemente afecta fundamentalmente a la movilidad de las personas y al sector servicio, en concreto a todo lo vinculado al turismo. Canarias, con una población activa de un millón de personas, tenemos un desempleo estructural por encima del 25%, en estos momentos está en torno al 27%, y por la situación pandémica y la presencia de ERTE en todas las empresas turísticas, en estos momentos entre ERTE y población en pago, en desempleo, está aproximadamente el 70% de nuestra población activa. Son cifras que son absolutamente insoportables para un archipiélago que además tiene un gran diferencial con todas las medidas del Estado español respecto a horas de trabajo. Trabajamos más, pero cobramos menos, tenemos la media de salarial más baja de todo el Estado. Tenemos un desempleo juvenil, está en estos momentos en el 62%. Nuestros jóvenes, nuestras jóvenes han tenido que iniciar un nuevo ciclo en la historia de Canarias, un ciclo marcado, como cuando se nos impuso en el siglo XVI el impuesto de sangre y nos obligaban a ir a América Latina. Pues en estos momentos hay un nuevo impuesto de sangre en Canarias que obliga a la generación más formada de toda la historia de Canarias a tener que salir del archipiélago porque no hay absolutamente ninguna posibilidad de inserción laboral, por dos razones. Primero, por el desempleo estructural existente, es producto de un modelo productivo depredador con el territorio, con la población y con los derechos, pero también porque hay un gran desajuste entre la formación de la juventud canaria, de las generaciones actuales de la juventud canaria, y ese modelo productivo, ese modelo productivo dedicado a servicios mientras que estamos formando informáticos, informáticas, ingenieros, ingenieras y toda una larga lista de profesiones que acaban trabajando por cuatro euros en cualquier otro lugar del mundo, teniendo que renunciar una vez más a desarrollar su actividad, su vida y por tanto frustrando una parte de la historia de nuestro país con los procesos migratorios obligados. Y en paralelo, ¿qué sucede? En paralelo sucede que nosotros seguimos recibiendo migración. ¿Qué migración está recibiendo Canarias en este momento? La migración de hombres, mujeres, trabajadores y trabajadoras del continente africano que llegan en cayucos y que han convertido. Esto me emociona siempre un poco, porque es que diariamente recibimos cadáveres en nuestras playas, diariamente estamos viendo como hombres y mujeres del continente africano empobrecidos, porque no provienen de países pobres, sino empobrecidos, merced a las políticas de la Unión Europea, aparecen muertos en nuestras costas, aparecen muertas en nuestras costas. Resulta muy duro ver cómo se les hacía, cómo se da cuando realmente, cuando no ellos, ninguno, ninguna quiere llegar a las Islas Canarias. Somos solamente un paso para poder llegar a su territorio soñado de Europa. Seguramente si conocieran más a esa Europa indefendible que gobierna los pueblos en estos momentos, no querrían tampoco ir. Pues esa es un poquito la realidad que tenemos en el archipiélago. En estos momentos, tras la crisis pandémica, la pobreza extrema en Canarias es el 16,8% y la pobreza general es el 45% de la población. O sea, vivimos momentos extremadamente difíciles. Y encima nos estalló un volcán, que parece una tontería, pero está quemando una gran parte de la isla agrícolamente más productiva del archipiélago. Y esto para nosotros es de vital importancia, porque Canarias apenas tiene un 9% de soberanía alimentaria. ¿Qué significa esto? Que el 91% de los productos que comemos, los canarios y las canarias, vienen de fuera. Pero ¿cómo vienen? Vienen a través de la zona económica especial de Canarias, subvencionados. Mientras la producción canaria, mientras el sector primario, se ha hundido absolutamente. Ustedes comprenderán que desde esto, hasta la figura de los propios cabildos insulares, figura generada en la colonización de América Latina, nos siguen definiendo como la colonia en el norte del continente africano, que somos, que hemos sido a lo largo de los últimos seis siglos, y que el gobierno español ahora, junto a la Unión Europea, nos viste, nos ha puesto un nuevo vestido, que somos región ultraperiférica de la Unión Europea. Desde luego, periféricos somos. No tenemos la menor duda, ahora que seamos una región europea, ahí vamos a tener serias diferencias. Y aprovecho esto, porque no voy a tocar temas que ya se han tocado, el compañero ha tocado el tema del teletrabajo. Una de mis mayores angustias en estos momentos, de forma espectacular, me alegra mucho que un hombre haya recogido también los aspectos de género, de la problemática que presenta el teletrabajo, pero yo quiero añadir otra. Otra en la que muchas veces no caemos, sobre todo si nuestra mirada parte de Europa, y es lo que supone para las regiones, para los territorios, para las naciones periféricas, el teletrabajo. En Canadá no podemos ya alquilar vivienda, un alquiler con los salarios más bajos de todo el Estado, ¿vale? Un alquiler puede estar en torno de una casita de dos habitaciones a los mil euros, merced a la vivienda vacacional, a ese fenómeno que se ha convertido en que todo el mundo alquila y nadie regula. Entonces, nos quedamos sin viviendas para la población local. Pero es que el teletrabajo está suponiendo que un montón de gente de Europa se está trasladando a Canadá a trabajar, lo que nos faltaba. La isla de Fuerteventura tiene 122.000 habitantes. ¿Saben ustedes que solo la mitad, menos de la mitad, 60.000 habitantes son autóctonos de las islas? El resto es población que se ha establecido allí de distintos lados y que casualidades de la vida siempre se hacen con riquezas del país. Entre otras, algunas riquezas tradicionales incluso. Ahora con el teletrabajo resulta que el nivel de ocupación de viviendas es muchísimo mayor. Viviendas, apartamentos, etcétera. Es el nuevo turismo que se genera. Y yo me pregunto, ¿cómo las organizaciones sindicales efectivamente, cómo las siga, va a trabajar, a afiliar a las personas gallegas que estén en Canadia haciendo teletrabajo? Pero me pregunto algo que me preocupa incluso infinitamente más. ¿Cómo mi pueblo va a poder alquilar una vivienda para vivir, para vivir, si resulta que están ocupadas por gente que va a hacer teletrabajo y que además se ocupan, está sucediendo una cosa súper, no sé, súper extraña, se ocupa de forma rotatoria, ¿no? O sea, yo estoy un mes en teletrabajo, luego viene otro de la misma región, alquila y así ya llevamos unos cuantos meses. Lo cual nos pone muchísimo más difícil la situación. Evidentemente, a nivel del nuevo mercado laboral que se nos ha presentado tras la pandemia, decir que no creo que haya un nuevo mercado laboral, creo que se está culminando el proceso que el neoliberalismo empezó en el 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Se está culminando ese proceso y la pandemia les ha servido de justificación para culminar un proceso que en definitiva pretende la desarticulación del movimiento sindical y en consecuencia la desarticulación del movimiento obrero. Por tanto, lo único que nos cabe a todo esto es, por supuesto, comenzar dos procesos. Un proceso de reorganización de la fuerza, un proceso de adaptación para poder combatir de forma efectiva y un proceso de presentar nuevos programas de trabajo, de adaptarnos a las nuevas realidades para intentar avanzar con todas estas dificultades que nos están poniendo con victorias. Hay que colocar victorias encima de las mesas del movimiento obrero. Decíamos que es necesario el diseño de esa nueva estrategia, el diseño de esas nuevas alianzas, el diseño de esa nueva forma de reorganizar al movimiento. Nosotros como organización Intersindical Canaria es una organización que se define en dos ámbitos. Somos una organización de clases y somos una organización que defiende la soberanía nacional de Canadia. Evidentemente entendemos que debes partir de los territorios y a partir de ahí generar alianzas primero en tu propio territorio y luego a nivel internacional que suponga afrontar esta dura batalla que va a ser, en mi opinión, modelo definitivo de organización del mercado laboral. Un modelo que, como decía el compañero antes, condena de forma especial y aunque él lo ha definido muy bien, yo quiero insistir en ello, condena de forma especial a las mujeres. No solamente porque tengamos que hacer doble jornada, no solamente porque esto no es que haga más fácil, es que hace más difícil la conciliación de la vida laboral y de la vida personal, sino porque otra vez nos encierran, otra vez nos encierran, otra vez nos mandan a nuestras casas y nosotras queremos estar en la calle. Es solo en la calle donde hemos ganado derechos. Tanto las mujeres como la clase obrera, como cualquier colectivo, solo en la calle ganamos y nos quieren encerrar. Quieren hacer como hacen con la violencia de género. Corre la cortina que el trabajo ahora es un tema privado. No es verdad. No es verdad. Sigue siendo público. Sigue teniendo que estar en los ámbitos públicos y en los ámbitos públicos se definen las cosas en las calles, no en los palacetes. Ellos que decidan que nosotros nos movilizamos en contra, que nosotros batallamos en contra en la calle y todo eso lo quieren dificultar. El nuevo modelo de relaciones laborales se define porque se quiere acabar con las organizaciones sindicales que molestamos. Así es como se define realmente este modelo. Y se mandan a los empleados, a los trabajadores, a las trabajadoras, a las empleadas, a su casa. Donde se haga invisible. Donde se cierre la cortina y no veamos las políticas neoliberales. Y evidentemente, oye, qué bien le va a venir que cuando el chiquillo esté malo esté la señora en la casa haciendo teletrabajo dándole la teta por aquí al más chico y la medicina al otro por aquí. Qué bien le va a venir menos servicios públicos. Este modelo incluye también la destrucción de lo que ha quedado de lo público. Y digo de lo que ha quedado. Porque evidentemente llevamos un proceso de décadas de privatizaciones y de ausencia de lo público. De lo que ya habíamos ganado. Porque eso lo habíamos ganado. Bueno, yo lo voy a dejar aquí. Creo que expresamos un poco porque estamos totalmente de acuerdo. Quiero insistir en una posición también que ha planteado el compañero sobre este nuevo modelo y es lo que tiene que ver con el tema pandémico. En Intersyndical Canadá nadie nos hemos manifestado exactamente igual. Queremos la liberación de las patentes. Esas patentes las habrán sacado industrias farmacéuticas, multinacionales farmacéuticas, pero se ha investigado con nuestro dinero, con el dinero de los impuestos eran fondos públicos los que se destinaron a las investigaciones de urgencia y no puede ser que eso sea un gran negocio privado en el que el norte se pone una tercera vacuna y el sur, una vez más, el sur, los pueblos originarios, los pueblos africanos, los pueblos de África o de América Latina no pueden vacunarse porque no pueden costear vacunas a esos costes. Esto es una cuestión pública. La pandemia es mundial y mundialmente tenemos que responder y tenemos que responderse en condiciones igualitarias para el conjunto de la ciudadanía del mundo, para el conjunto de las personas del mundo. Hay efectivamente que empezar a exigir que la solución a esta pandemia sea colocar en el centro de la vida a la persona, sea colocar en el centro de la vida el bienestar, sea colocar en el centro de la vida la salud, la individual y la pública y para eso es necesario que hagamos una gran alianza, una gran alianza exigiendo la liberación de esas patentes, exigiendo que puedan ser producidas en cualquier lugar del mundo y exigiendo que no se siga invirtiendo en más vacunas que efectivamente como decía el compañero se están caducando en estos momentos aquí en el Estado español en los distintos territorios se están caducando vacunas mientras ahí enfrente de mi territorio de mi tierra hay millones millones de personas millones de africanos y africanas sin poderse vacunar ya tuvimos la experiencia del SIDA que no nos la peguen más las farmacéuticas esto hay que combatirlo y es una cuestión fundamental para la clase obrera porque somos la mayoría somos quienes sufrimos miren quienes tengan perra en cualquier lugar del mundo encuentran la fórmula para vacunarse para tratarse para lo que sea es la población empobrecida del mundo la que necesita esta alianza bueno y por último voy a a plantear algo que no tiene ya tanto que ver ni con el modelo laboral post-covid ni siquiera con la situación de Canarias aunque nos afecta miren a 100 kilómetros de mi tierra hay una mujer una mujer que hoy representa y lo digo vamos con solemnidad incluso por el inmenso respeto que siento hoy representa la dignidad de todas las mujeres anticolonialistas del mundo se llama Sultana la han infectado intencionadamente de covid día a día Sultana y su familia especialmente su hermana sufre la represión del gobierno marroquí de un ejército rastreo pagado por ese señor que se sienta en un trono y que también se relaciona con el gobierno español por ese señor que recibe subvenciones de la unión europea por ese señor a quien nadie le está diciendo que está robando los recursos del Sahara Occidental a ese señor que el gobierno español no tuvo el valor de decirle que ha declarado soberanía sobre las aguas territoriales de Canarias ese señor está matando a Sultana y las personas de dignidad del mundo los hombres y las mujeres que decimos que luchamos por la libertad tenemos que dar un paso conjuntamente al frente y salvar la vida de Sultana porque ella hoy representa la dignidad de quienes luchamos por la liberación nacional de nuestros pueblos y eso no es una tarea de mañana porque igual mañana no hay para Sultana igual no tiene mañana compañeros compañeras yo creo que hay un inmenso debate abierto sobre muchísimas cuestiones a mí ahora mismo solo me queda desearles a todos sus pueblos a la clase obrera de los distintos países que representan una combativa y decidida lucha hasta conseguirlo hasta ganar hasta la victoria siempre un día